37, vamos a girar la información y vamos con nuestro compañero Renato Nole. Él se encuentra en un colegio cuyos padres están muy preocupados porque vean lo que está sucediendo en los exteriores de este centro educativo. Los escolares se agarran a golpes, se pelean de una manera bien salvaje, llegándose a causar graves lesiones. Este no es un tema de seguridad ciudadana, este es un tema que involucra a toda la comunidad educativa, porque hay que averiguar qué es lo que está creando conflicto entre los alumnos, porque es que ellos se ven en la necesidad de resolver sus problemas a patadas y puñetes. Renato Nole se encuentra en el lugar para tratar de encontrar alguna explicación. Renato. Eso no, la misma pregunta que te hace compañera, también se hacen los padres de familia de este colegio peruano suizo en Villa El Salvador. De pronto los estudiantes esperan la salida para trenzarse a los golpes, como vemos en estos videos, se tumban en el piso, lejos de separar los otros escolares, digamos, también alientan a la violencia, comienzan a tirarse puñetes, y eso no solamente con, digamos, adolescentes, hombres, sino también las mujeres, ¿no? Lejos de separar, también se agarran de los cabellos, y esto ocurre precisamente en el frontis de esta institución educativa. Teniendo en cuenta, además, un detalle importante, que estamos nosotros al frente de la comisaría de Pachacama, en Villa El Salvador. El Salvador, esto está poniendo en zozobra a los demás, digamos, escolares. Las madres indican que ya tienen miedo de mandar a sus hijos al colegio. Vamos a conversar con una de ellas. Señora, esto, digamos, que no se reporta solamente, digamos, en esta semana, sino ya reiteradas veces. Ya viene anteriormente, joven. Desde anteriormente ya viene esto, ya. Ahora, el director se ha comunicado, ha llamado a los padres de familia, a reunión, para saber, digamos, qué es lo que está pasando con los escolares. Hasta la fecha, no, no, no. No, no, no se reporta y no se sabe, porque ya anteriormente ya venía ocurriendo esto. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué surge en este tipo, digamos, de violencia? Eso, pues, eso es lo que uno se pregunta. Ahora, como repito, compañeras, esto ocurre al frente de la comisaría. Los padres están pidiendo más resguardo. A esta hora de la mañana, digamos, vemos agentes policiales. Esto sucede en la tarde. Esto sucede con escolares de secundaria. Nosotros estamos para el lado de primaria, pero los escolares, digamos, vienen hasta este punto a encontrarse, ¿no? Y generar este tipo de egrescas, de peleas, compañeras. Se me ha ido el retorno. Sí, ahí vemos que hay presencia policial. Tenemos entendido que hay una comisaría cerca, pero reiteramos, esto no es un tema de seguridad, ¿no? O sea, la policía va a estar ahí para ver que a los muchachos no les hagan daño, que no haya delincuencia, que no les roben, que no crucen los vehículos y puedan ocasionar algún accidente. Aquí el trabajo se tiene que hacer desde el interior del colegio. Hablar con los chicos, preguntarles qué les molesta. Exacto, psicólogos. Y hablar con los papás para ver cuál es la relación con el entorno familiar. Solo así se va a poder solucionar esto, ¿no? Y detectar quiénes son los jóvenes más conflictivos, más agresivos. Y trabajar con ellos desde la casa y también desde el colegio. No se va a solucionar con la presencia solamente de la policía o de serenazgo. Ahí hay un vehículo de serenazgo justo. Entendemos que, por supuesto, hay algo que hacer, pero esta no es la vía, o en todo caso no es la única vía. Renato, no sé si hay algún papá que quiera conversar contigo. ¿Todavía no tenemos retorno con él? Vamos a intentar conversar con los padres de familia, ¿no? Ellos son padres de familia de primaria, pero los, digamos, escolares de secundaria vienen al frontis de esta parte para agarrarse a los golpes. Señora, uno ya tiene temor, digamos, en enviar al colegio a su hijo, ¿no? Bueno, acabo de enterarme ese problema realmente, pero sí, claro, da miedo enviarlo, ¿no? Es por eso que uno no tiene que acompañar a sus hijos. Y sobre todo, digamos, la educación viene de casa, hay que tener en cuenta. Es un mea culpa también con los padres de familia, ¿no? Como dice mi profesora, la mis del salón, ¿no? La mitad, el 50% en la educación es para los padres y el 50% en colegio, ¿no? Sí. También llamaba al director para, digamos, reunir a los padres de familia y poner, digamos, las cartas sobre el asunto, ¿no? Claro, también yo creo que falta diálogo aquí, ¿no? Bueno, esto es Villa El Salvador, pero la misma situación la hemos visto en otras instituciones educativas. Nadie está haciéndole frente a lo que debería ser una responsabilidad compartida, trabajo articulado. No es que porque están fuera del colegio, no es responsabilidad del colegio. Gracias a Renato por la información.